Durante el presente video procederemos a tratar el tema de las tecnologías de vacío. En la primera parte se pretende brindar una muy breve explicación sobre qué es el vacío y sus fundamentos teóricos. Posteriormente se presentarán algunas ideas de cómo el vacío es frecuentemente utilizado en múltiples aplicaciones en la industria de hoy. Como caso de estudio se presentará una aplicación específica de esta tecnología en el laboratorio de plasma del ITCR. Por último se relacionará esta importante tecnología con nuestra carrera, ingeniería en electrónica. Desde un punto de vista muy intuitivo podría reconocerse el vacío como un espacio tridimensional en el que la materia ha sido removida. Cuando se dice materia lo primero que se viene a la mente es el aire y otros gases que podrían estar presentes en el ambiente. De esta definición podría extraerse que existe vacío estrictamente cuando se ha removido toda la materia por completo. Sin embargo debe decirse que la definición más aceptada es aún más amplia que esta. De acuerdo con el estándar DIN 28400 el vacío se define de la siguiente manera. Vacío es el estado del gas en el que la densidad de las partículas es menor que en el que se tendría al estar ante presión atmosférica. Dicho de otra forma de lo anterior puede abstraerse que se ha obtenido vacío al llevar el espacio a una presión menor que la atmosférica sin necesidad de haber extraído toda la materia de su interior. Puede entenderse que existirá un mayor vacío cuando se disminuya progresivamente la presión por lo que existe una relación directa e inversamente proporcional entre ambas variables. En unidades del sistema internacional la presión se mide en pascales. Cuando se habla de vacío suelen utilizarse otras unidades de medición como el milivar o el tor. En la tabla se muestran las equivalencias donde debe notarse que un milivar equivale a 10 a la menos 2 pascales mientras que un tor equivale a 7.5 por 10 a la menos 2 pascales. Como se ha dicho el nivel de vacío está en dependencia directa con el nivel de presión por lo que normalmente se habla de 4 niveles de vacío diferentes cada uno con sus características propias. El primer nivel de vacío se encuentra delimitado en un intervalo de presión que se establece desde poco menos de los 760 tor hasta cerca de 1 tor y la densidad molecular ronda el orden de los 10 a la 19 hasta los 10 a la 16 moléculas por centímetro cúbico. Este primer nivel de vacío es conocido como bajo vacío. Si se disminuye la presión a un poco menos de 1 tor y hasta los 10 a la menos 3 tor nos encontraremos en el nivel de vacío medio. En este caso la densidad molecular ronda el orden de los 10 a la 16 hasta los 10 a la 13 moléculas por centímetro cúbico. Obtendremos alto vacío al alcanzar presiones por debajo de los 10 a la menos 3 y hasta los 10 a la menos 7 tor. En este nivel la composición de gases residuales presenta un alto contenido de vapor de agua. La densidad molecular se ubica en el orden de los 10 a la 13 hasta los 10 a la 9 moléculas por centímetro cúbico. Por último, cuando se obtengan presiones inferiores a los 10 a la menos 7 tor, habremos obtenido un nivel de ultra alto vacío. Para este momento las superficies internas del recipiente se mantienen limpias de gas y el componente dominante de los gases residuales es el hidrógeno. La densidad molecular ronda el orden de los 10 a la 9 hasta los 10 a la 4 moléculas por centímetro cúbico. En dependencia del nivel de vacío existente en un entorno, existe la presencia de dos estados básicos que determinan en forma general el comportamiento de las moléculas contenidas en un recipiente. Durante el régimen viscoso se dice que existe en general una alta densidad de moléculas, o dicho de otra forma, un bajo o medio nivel de vacío donde la presión es todavía mayor a los 10 a la menos 3 tor. En este estado hay un mayor choque entre las moléculas mismas de gas que entre las moléculas y paredes. Por otro lado, durante el régimen molecular existe una baja densidad de moléculas por un alto o ultra alto vacío donde la presión es menor a aproximadamente los 10 a la menos 3 tor. En este estado existe una mayor cantidad de choques de las moléculas con las paredes del recipiente que entre ellas mismas. La dificultad para obtener un mayor nivel de vacío se encuentra en la dependencia al régimen del gas. Esto determina factores como la resistencia a extraerlo por una tubería y la potencia de bombeo necesaria para hacerlo al construir la cámara de vacío artificialmente. Las bombas son el medio por el cual se obtiene un vacío deseable según la aplicación. Dependiendo del nivel de vacío requerido para el proceso se usa una diferente gama de estas y se clasifican de manera diferente según su régimen o rango de operación, las bombas mecánicas y las bombas turbomoleculares. Depende de cuál sea la capacidad requerida por la bomba. Por ejemplo, el problema aquí que tenemos es que la bomba debe ser capaz de extraer aire al mismo tiempo que mantiene el gradiente de presión íntegro. ¿A qué me refiero? Básicamente una bomba lo que hace es que tiene el conducto de extracción de aire, la evacuación del aire y una paleta que va dando vueltas y va sacando el aire. Pero entonces el motor que hace girar estas paletas debe ser lo suficientemente potente porque conforme yo extraigo gas de mi cámara, aquí se me crea un vacío, mientras que aquí tengo presión atmosférica. Ese gradiente, esa diferencia de presión entre afuera de la cámara y adentro de la cámara va a exigir cada vez más al motor, a quien le va a costar cada vez más girar en el sentido de extracción. ¿Por qué? Porque la succión que va a ir de mayor presión a menor presión trata de obligar al motor a girar en dirección contraria. Entonces la clave del punto y digamos el punto importante es la potencia del motor para soportar la diferencia de presión entre ambas partes y seguir extrayendo. En vez de simplemente ceder y empezar a dar vueltas en la dirección contraria, que es lo que el sistema busca para equilibrarse. Busca que en lugar de pasar de menos presión a más presión, vaya de más presión a menos presión. Y vienen muchos detalles técnicos. Por ejemplo, conforme yo voy bajando la presión dentro de la cámara, puede ser que las paletas de la bomba, estén girando en la dirección correcta. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con el aceite que hay en la bomba? Si yo no utilizo bien la bomba, es decir, si, por ejemplo, no la utilizo en el rango de vacíos correcto, puede ser que en la cámara se dé una succión de aceite que viene de la bomba. Obviamente no debe estar allí. Entonces entra en la cámara y contamina la cámara. También hay que tener en cuenta la potencia del motor de la bomba para que siempre esté extrayendo gas o materia de la cámara y nunca introduciéndolo. Cuando se sobrepasa el régimen viscoso, las bombas mecánicas empiezan a fallar, ya que la densidad molecular es inferior al orden de 10 a la 13 moléculas por centímetro cúbico. Por tal razón es que se implementan las bombas turbomoleculares, las cuales trabajan en el régimen molecular. Al utilizar estas bombas, principalmente hay que tener en cuenta el rango de trabajo, ya que en su totalidad solo trabajan en el régimen molecular. Si se intentara usar antes de este régimen, se producirían daños graves en el equipo interno de las bombas, lo cual conlleva al desecho de estas. La tecnología de vacío es una de las herramientas fundamentales en la industria moderna. La implementación de esta se ha extendido en una diversa gama de industrias, enfocándose principalmente en la industria alimenticia, farmacéutica y tecnológica. En la industria alimenticia se utiliza principalmente para En la industria farmacéutica, la implementación de este proceso se ve reflejado en la Destilación de vitaminas, secado por congelación para la conservación de muestras, secado de antibióticos y hormonas, esterilización de implementos médicos. En otras áreas se puede citar tecnología nuclear, industria óptica, producción de instrumentos científicos, industria química, metalurgia y manufactura de semiconductores, ingeniería de producción, ingeniería espacial, ingeniería electrónica y eléctrica. En la sede central del Tecnológico de Costa Rica, en Cartago, se encuentra el Laboratorio de Plasma y sus Aplicaciones. La propuesta inicial se da por el Dr. Iván Vargas, como un grupo dedicado a la investigación del plasma y sus aplicaciones. Mediante un convenio realizado entre el TEC y el CIEMAT, se inicia la investigación en fusión nuclear en Costa Rica. A partir de finales del 2008, se inicia la compra del equipo que se utiliza en el laboratorio. Dentro de este laboratorio, se cuenta con una pequeña cámara de vacío que es capaz de alcanzar niveles de vacío en el orden de 10 a la menos 9 TOR, que es necesario para ciertas aplicaciones en su trabajo de investigación. Los actuales proyectos que se están desarrollando en este laboratorio son la deposición de capas de un material sobre otro y esterilización de equipo médico. Se visitó el laboratorio durante una prueba de deposición de silicio sobre un material. A continuación, se muestra dicho proceso. Primeramente, se enciende la bomba mecánica, la cual comienza a bajar la presión en la cámara, mientras que el convectron monitorea la presión durante el proceso. Al llegar la bomba a su límite, se procede a accionar la bomba turbomolecular, mientras el convectron continúa midiendo la presión. Sin embargo, al alcanzar los límites de medición del mismo, alrededor de los 3 mil TOR, debe utilizarse el Ion Gauge para continuar con la medición de presión dentro de la cámara. Debe llegarse a los 50 micro TOR, que es la presión base para comenzar el proceso de deposición. Posteriormente, mediante la inserción de argón, se alcanzan los 10 mil TOR, o presión de descarga. Luego, se sube hasta el 40 mil TOR, como un método para suavizar la descarga, así disminuyendo la potencia requerida para iniciarla. Dicho proceso de descarga se maneja mediante la programación de la fuente de CD, cuyos componentes son la rampa de arranque, rampa de estabilización y apagado. Finalmente, se regresa a los 10 mil TOR para continuar y finalizar el proceso de deposición. Posteriormente, se entrevistó al doctor Saúl Guadamuz, encargado del proyecto de deposición de cobre sobre telas para tratar problemas dermatológicos. Bueno, el proyecto de deposición de cobre en tejidos textiles se basa en propiedades muy bien conocidas del cobre, en propiedades antibacteriales, básicamente antimicóticas. Entonces, la idea es poder depositar pequeñas cantidades de cobre, por ejemplo, en medias y entonces personas que sufren de enfermedades de la piel, como el pie de atleta, por ejemplo, o algún tipo de hongo, que ellos utilicen este tipo de medias con la deposición de cobre y que solamente el hecho de vestir esas medias les permita combatir la infección o el problema dermatológico que tengan. Ya se ha intentado hacer este tipo de experimentos y se ha mostrado que el cobre tiene este tipo de propiedades. Entonces, la idea es hacer un estudio un poco más profundo en términos de concentración de la deposición de cobre, cuánto se necesita para ver los resultados, qué tan rápidos se ven esos resultados. Y para lograr esto es necesario, o lo que vamos a hacer es depositar cobre dentro de la cámara de plasmas industriales que tenemos en el laboratorio y vamos a necesitar básicamente crear primero un vacío para luego con una técnica llamada spottering depositar moléculas de cobre en estos tejidos. Evidentemente, no lo vamos a hacer, la primera prueba no va a ser en una media, sino que va a ser en un pedazo de tela y después de ese pedazo de tela le vamos a propósito a aplicar algún tipo de bacteria u hongo para ver cómo es que responde, cómo es que se comporta. Ya después la posibilidad de utilizar sujetos de prueba será más adelante ya con medias ya propiamente dichas. Como es conocido, los materiales semiconductores son la base de la manufactura de la industria electrónica actual. Los procesos físico-químicos realizados para la obtención de obleas de silicio cada vez más limpias, esto es decir, sin impurezas de otros materiales, requieren de presencia del vacío para procesos de oxidación, deposición, sellado y encapsulado. Los procesos de sellado hermético son también efectuados en vacío y se utilizan para la creación de sistemas de audio y amplificación. Además, los procesos de evacuación y desgasificación son necesarios para la creación de dispositivos de iluminación como las bombillas incandescentes. ¡Suscríbete al canal!